¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El humo lo venden otras muchas personas Pero marca la verdad no se caracteriza por vender humo Y lo digo yo como lector de marca desde hace ya varios años Y en marca se ha dicho que hay un acuerdo Y yo me lo creo bastante Me creo que Alaba está firmado ya por el Madrid O si no está firmado Hay un acuerdo prácticamente hecho Bueno, viene aquí Jadon Sancho Después de dos temporadas jugando de lateral A decirme, oye, que si la prensa está hablando De que estoy jugando de lateral, derecho Que a mí no me importa Jadon Sancho, llevas dos años jugando de lateral, derecho ¿Para qué vengas a decirme tonterías? Bueno Bueno, bueno, bueno Pues hemos ganado al Bayern Seguimos en periodo de traspasos No hay ofertas Y debutamos contra el Bayern Leverkusen Debutamos contra el Bayern Leverkusen a la Bundesliga, eh Partido... ¡Qué gordo! 4-1 al Bayern, eh Oye, ¿sois conscientes de que hemos ganado 4-1 al Bayern? ¿No es conscientes de que hemos... Ganado 4-1 al Bayern de Múnich? Yo creo que estamos en el nivel ya de dar el salto en Champions Las Champions también son detalles Son que el Atlético de Madrid te marque En el tiempo de descuento Son que el Atlético de Madrid te marque dos goles con un tiro Son detalles, ¿no? Son esos detalles Los que decide la Champions, ¿no? Pero yo creo que estamos en el momento ya de dar un salto Se ponga quien se nos ponga delante Creo que tenemos que dar ya un salto en Europa O sea, al menos llegan a cuartos o semifinales Dependerá de los rivales Dependerá de los rivales Pero... Al Madrid Al Madrid le hemos sacado un empate en la pretemporada También hemos ganado al Atlético Acabamos de pintarle la cara al Bayern de Múnich Espero que... A ver quién nos toca en el grupo de Champions, ¿no? A ver si conseguimos pasar primeros Y a partir de ahí que nos toque un segundo asequible Sería... Sería lo ideal Para al menos llegar a cuartos Y a partir de ahí, pues evidentemente Estarán los mejores El Kano aspira a ganar el título A ver El Kano Ese él de delante me lo quitas Me lo quitas, a ver Ese él El Kano, no, el Kano no Kano Me llamas por mi nombre O dices el... El Espectro El Espectro, sí Pero el Kano, no El Kano, no Vamos a respetar con los nombres, ¿eh? Vamos a respetar con los nombres Si me quieres llamar El Espectro Llámame El Espectro Ahí simplemente me voy a leer Pero... Pero... El Kano, no Bueno ¿Ya hacemos esta tontería Para debutar en la Bundesliga? Vamos, vamos a predicción, ¿vale? Vamos a predicción Hombre, Pablo, ¿qué pasa? Viva España La Guardia Civil Y el Ejército del Aire Claro, los del chat no entenderéis la referencia Pero... Yo juego en Clubes Pro con el delantero tanque ¿Vale? En metro 92 Y soy el capitán del Ejército del Aire Porque por arriba... Imparable Una barbaridad Bueno, tenéis ahí la predicción No sé si he puesto un minuto o dos, la verdad Ah, no sé Un minuto o dos Yo tengo la vivención hecha Así que vamos a entrar ya Al partido Contra el Bayern Leverkusen Que juega con Timmy Abrahman en punta, ¿eh? Fichaje... Interesante Después de pintarle la cara al Bayern de Múnich Molaría empezar la Bundesliga Pintándole la cara a Bayern Leverkusen La verdad La verdad que sí Y después de este partido Es que creo que todavía quedan previas que jugar de la Champions Pero no sé si antes de acabar el episodio de hoy Veremos... Veremos los grupos Quizás Me gustaría ver el grupo Me gustaría ver el grupo A ver qué encontramos Bueno Eso entra dentro de la Guardia Civil El ejército del aire Pues no sé si Dentro de la Guardia Civil entra No es parte del ejército Ojo 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 Y la salida de Bellingham, ¿eh? Ojo La salida de Bellingham Que se nos iba colando Lo vaya Leverkusen Pues mira De momento voy a más peligroso Lo va a ver que ser Que al vaya del Múnich Al menos por este combinado Es simulación rápida, ¿eh? Os fijáis Es simulación de la que va acelerada El factor rapidez, ¿no? Lo llamabais el otro día Lo podían echar ¿Veis, veis, veis? Movimientos rápidos Pases rápidos Mira Bueno, 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 bueno Voy a entrar un momento, ¿vale? Voy a entrar un momento Al partido Porque estoy viendo Que el partido Se está descontrolando Con esta simulación Que se raya un poco, ¿eh? Vaya un poco empieza a fluir esto Demasiado rápido Mira, 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 mira Es que se ve incluso en el juego, ¿eh? Se ve incluso en el juego He entrado a pausar esto un poco A ver cómo iba Esto va rapidísimo Va rapidísimo Y Vinicius que pone centro para Tren Que marca el primero Pues buen gol de Tren Está funcionando muy bien Tren de Desandrano En ese rol de De llegador Que lo debería tener más en Mbappé Pero Tren llega bastante también Tren jugador importante La pasada temporada se perdió al comienzo Por esa lesión de cruzado La temporada está desde el inicio Menos el momento Y esperemos que pueda aguantar así toda la temporada Porque creo que es un jugador Que puede hacer muy buenos números, ¿eh? De goles y asistencias ¡Míralo! 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 La que es salvado David Soria Porque era el segundo Vale, parece que Parece que tomamos el control del partido Aunque no hay que descuidarse Que el Leverkusen No la puede liar en cualquier momento El momento que pasa Ya va a ser el Leipzig Pues sí Sí La verdad que sí Y cambiados de posición, ¿eh? Después te cuento un poco si quieres de qué va esto ¿Has venido a Latinoamérica? No Diría que no he salido de Europa No, no he salido de Europa No, no he salido de Europa Ni a Asia Ni a América Ni a África Ni a Oceanía No hay que olvidar nunca a Oceanía No, no he salido de Europa Francia, Italia Francia, Italia No he estado en Portugal, ¿eh? Fíjate todo No he estado en Portugal Francia, Italia Diría que no he estado en ningún país más No he estado en Andorra tampoco Bueno, en Inglaterra Bueno, en Gibraltar se puede considerar Inglaterra Pero tampoco he pisado el Reino Unido La verdad que no he viajado mucho fuera de España Quizá cuando algo un día trabaje Y gane dinero Pues empiezo a viajar un poco más Pero a día de hoy no Yo he viajado mucho fuera de España Ni tampoco me he podido permitir hacerlo O no he tenido acompañantes Recuerda antes del COVID que íbamos a ir a Estuvimos hablando Mi grupo de amigos y tal Teníamos un par de opciones Al final no se hizo nada, ¿no? Pero Barajábamos un par de opciones, ¿no? Se habló de ir a ver el Clásico De ir a ver el Clásico El segundo Clásico de Liga Que era Finales de Febrero Comienzos de Marzo Por ahí más o menos andaba Y también, bueno También salió la posibilidad de De ir a Londres Al final no se hizo nada Pero fue O habría sido justo En las fechas de De explosión del COVID Habría sido como Hacer el viaje Llegar de vuelta a casa Y prácticamente que A la semana o así Confinasen a A toda la población española Habría sido algo así Habría sido el último gran viaje En la era Pre-COVID Has estado en Italia Sí, sí, lo he dicho antes Italia y Italia y Francia No, no, Italia y Francia Andorra es el próximo destino Pues mira, Andorra Al margen del cachondeo Dicen que Que tío bonito Mucha montaña Mucha nieve Los dos tipos de nieve, ¿no? Los salvamos de milagro Porque fue el boom del COVID En Madrid Sí, 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 sí Es que Lo que digo Si hubiésemos Ido a ver el Clásico Es que eran esas fechas Mira, ¿cuándo se jugó? A ver ¿Cuándo se jugó el Clásico? Real Madrid-Barcelona Real Madrid-Barcelona 2020 1 de marzo Se jugó el 1 de marzo Y confinaron Pues creo que fue el 12 o el 13 de marzo 10 días después Confinaron a A toda España Es que habría sido el momento clave Joder Bueno Os doy los puntos A los que habéis apostado por mí En esa victoria Ha sido al final por la mínima Bueno Yo creo que eso podría haber ganado Por algo más Pero bueno Visto lo visto Visto las cosas raras Que de vez en cuando hace el juego Doy por bueno El resultado Era un partido también Contra uno de los mejores equipos De la liga Vamos a ir avanzando Un poco más rápido A ver qué pasa Si se caía por ahí Por el puente de Andalucía En un punto Lo ves a Lulín Como titular en el Madrid Yo creo que esto lo he comentado Ya en algún directo Al final La posición del portero Es una posición muy difícil Y tener a un portero ahí Joven Con potencial Pero sin jugar Es difícil Porque al final Tienes a un extremo Tienes a Vinicius Bueno Al final es un jugador De campo Va a tener minutos De un portero Es que un portero Es muy difícil Y encima el Madrid Cae Contra el Collano En la Copa Es que Es que Lulín Yo no sé si va a jugar Más partidos De lo que queda de temporada Y Al final Es una temporada Prácticamente en blanco Venía de otra temporada En la que Tampoco había Jugado apenas Es muy difícil Es muy difícil El tema de un portero Y claro ¿Cuál es la opción? Ceder a Lulín Ceder a Lulín Es arriesgarte a que no juegue Como ya ha pasado En temporadas anteriores Y claro Cedes a Lulín Y te generas el problema De tener que buscar Un portero en el mercado Porque te quedas Sin segundo portero El tema del portero suplente Y de tener Un portero suplente joven Es muy difícil Y al nivel Que está Courtois ¿Cuántos años Le quedan a Courtois? ¿Cuántos años Le quedan De titular indiscutible A este Courtois? Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil El tema de Lulín Es muy difícil Y ya no el tema de Lulín En general El tema de tener Un portero suplente joven Es muy difícil Bueno Yo vuelvo a la Bundesliga Ahora este partido No hay predicciones Es un partido Contra Colonia Joder Es contra Colonia Que después de Colonia El año pasado Me sacó un empate ahí Que en esa racha De malos partidos Pero en principio En principio Deberíamos ganar Al Colonia Tres o cuatro años más Hombre yo creo que a Courtois Le queda bastante más Algo más de tres o cuatro años Le quedan ¿Qué edad tiene Courtois? Courtois no tiene No tiene los 30 todavía A ver Courtois 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 Tiene 28 Tiene 28 Courtois Tiene 28 Y si se mantiene bien Mirada Neuer Con 30 y pico La temporada que hizo El año pasado 34 Creo que tiene Neuer Le queda mucho Ojos a jugada Inicios con Tren El balón para Mbappé Y Mbappé Si no me equivoco Marca su primer gol De la temporada Gol de Kylian Mbappé El que todavía no se ha estrenado Es Vinicius A ver si llega su gol En el directo de hoy Nace Reyes del Mundo 2021 Con República Checa Campeona del Mundo Hombre es que igual Ya no tiene mérito Si ya lo ha hecho Si ya ha ocurrido De forma natural En el juego Igual no tiene mérito Que yo haga Un Reyes del Mundo Con la República Checa No lo sé No, pero hablando en serio Si sería interesante Un Reyes del Mundo Con No sé si con la República Checa O con otra selección Pero este año Sería muy interesante Con el tema De los cambios de posición De los entrenamientos nuevos Estrena Vinicius Con el tema De los cambios de posición De los entrenamientos nuevos Del potencial dinámico Que es una locura Este año Con todo eso Quizás si sería interesante Hacer un Reyes del Mundo Si sería muy interesante Hacer Lo que pasa es que Reyes del Mundo Si jogo este año Gol de Davis Por cierto Bueno, estamos arrasando Ya con el Colonia Este Colonia Este Colonia Este Colonia Contra este mismo equipo Contra estos mismos jugadores Nos hizo el partido de su vida Ford hizo el partido de su vida Es que Cada partido que pasa Y cada vez que va pasando Más el tiempo este año Es que me voy a dar cuenta De forma más escarada De que Es que son resultados que Que parece que están programados Tío Que el juego Te tiene que hacer perder Esos partidos Para No sé para qué No sé para qué Para tocarte los huevos Porque por otro caso no es Es que Esta superioridad Que estamos demostrando Contra el Colonia Es la misma Vimos en ese partido Que se empató Que empezó a complicarnos La liga Vuelvo al tema Si hago Reyes El Mundo este año ¿Queréis que lo haga en directo? ¿O cómo queréis que lo haga? ¿O cómo lo hacemos? Si queréis que hagamos Reyes del Mundo este año ¿Cómo queréis que lo haga? Porque el año pasado Os recuerdo ¿Vale? El año pasado El funcionamiento de esa serie fue Que Yo por mi cuenta Jugaba Una temporada Y os enseñaba Los parones de selecciones Con la selección china En ese caso Es decir Os enseñaba Cómo estaba la selección Al comienzo de la temporada Os enseñaba Cómo estaba En el parón de Marzo En septiembre Noviembre En septiembre Octubre Y en el parón de noviembre Y os enseñaba Cómo acababa la selección En el año Eso Y el año que hubiese Mundial Pues se llevaba el parón de Marzo El Mundial Y ya después Los parones después del Mundial De septiembre En octubre ¿Cómo queréis que lo haga este año? En directo Pero pasando rápido Lo del club Claro Es que yo lo del club Si lo trabajaba bien Porque al final Si pasa rápido lo del club Y empiezas a tener malos resultados Con el club Tus jugadores De esa nacionalidad O se van a desarrollar también Eso hay que tenerlo en cuenta Que no es lo mismo Pasar desde el calendario A estar viendo Cada partido Ir viendo los planes de desarrollo Ir viendo cómo evolucionan Tus jugadores Ir viendo Qué nuevos jugadores Van descubriendo Los ojeadores Es que no es lo mismo Es que no es lo mismo Para nada Si queremos hacer Un rey es el mundo bien A lo mejor Mira Lo que es la simulación visual Pues la podríamos evitar Porque tampoco me importa Tanto el resultado Con el club Podríamos hacer Todos los partidos En simulación rápida Ahora bien Saltar la temporada entera Yo eso no lo veo Yo eso no lo veo Lo que digo Hay que ir cuidando A los canteranos Hay que ir cuidando Las cosas Y yo quizá apostaría Por Una simulación rápida Con el club Pero Ir viendo poco a poco Cómo evolucionan Todo Y Ir viendo Cómo mejoran Nuestros jugadores Checos Chinos Bolivianos De la selección Que sea Ya Ya veremos La selección La República Checa Ha subido en ese En esas posibilidades De ser La selección elegida Pero bueno Veremos Veremos que más candidatos Hazlo en directo Y después en Youtube Lo editas mostrando Dos panones Bueno Eso sería Eso sería Una posibilidad interesante Que en Youtube Solo muestre Lo que es Referente a la selección Juan Mappé Rechaza Recupera el I Tren con Upamecano Gol de Upamecano Segundo gol de Upamecano Saliendo como suplente Vuelve la simulación rápida No, no vuelve No vuelve Es que digo Que la simulación rápida Me quita las ganas de vivir La simulación rápida Me quita las ganas de vivir Modo carrera En FIFA 16 Hice este año Este verano, Pablo Uno en FIFA 20 En FIFA 10 Perdón FIFA 10 en PC Con el Inter de Milán Del triplete El Inter de Milán De Mourinho Del triplete La verdad que mola mucho eso Estuvo bueno eso No sé cuál es el FIFA ¿Cuál es el FIFA que tengo El más antiguo? El 16 El 16 es el más antiguo Que tengo aquí En Play 4 Pero bueno En PC podría encontrar Por ahí alguno Podría encontrar el 10 O Como esto Sin problema Sí, sí Pues hice Hice en FIFA 10 Buah, qué jugadores piché Piché a Jonovi-Miquel Para el Inter Eh... Uf Alguien Alguien que recuerde En el chat Por favor ¿Qué hice? Piché a Piqué Creo, ¿no? Piché a Piqué Para el Inter Ojo a la pareja De Piqué Piqué-Lucio, ¿no? Creo que era Sí, sí De Liga ha subido de media Atrás de Liga ha subido de media Se quieren llevar a Cutrone 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 brillan de... Cojón La verdad es que sí Me hice un modo carrera Muy interesante Con el Inter, tío Además Era un FIFA diferente Había patrocinadores Que te pagaban Según los Lo que fuese cumpliendo Eh... Tenías como Mensajes En los que te decía Que había eventos De... De los jugadores Con los aficionados No sé qué Lo malo fue que Solo dio tiempo Para una temporada Ya Ya, eso sí Pero me gustó mucho La serie esa del Inter Ronaldo jovencito Jovencito en el 10 Pues sí, sí, sí Ya ves Pero no lo pude fichar A Cristiano, eh Creo que era demasiado caro Algo... Algo... No sé si intenté ficharlo Y era demasiado caro Creo No sé si también Demasiado caro Snyder Temporada increíble Milito y Eto'o en punta ¿A quién fiché? Fichéase ese Que era jugador Que era jugador Del Paris Saint Germain El centro de campo Yo no vi Miquel Fue una locura La verdad Estuvo Estuvo muy bien Eso Tengo un poco de ganas Retira la oferta Acuerdo para no sé qué Oferta por Cucurella Mira, de verdad Voy a cancelar No me voy a dejar bloquear ofertas Bueno, pues la rechazo Y por tener alessandrano Sí voy a bloquear No, no voy a bloquear ofertas A ver qué ofertas más altas van llegando Pero de momento llega esta De 190 de París Y Gianni Cutrone Cedido al Braga A ver si se va Kaká Sabía yo que había fichado Un jugador top, tío Kaká es aquí un fiché Joder Kaká es aquí un fiché Yo con el Inter Bueno, pues Llegamos al partido Contra el Mosche Club Tercero Tercera jornada De la Bundesliga Y Final del episodio de hoy Final del directo de hoy Llevamos aquí ya un par de horitas Con los mensajes de que Obi Mikkel se iba de fiesta Ya ves, eh Es que esas cosas No te llegan ahora, tío Imaginaos que me llega ahora Un mensaje de que Yo qué sé Vinicius ha marcado gol Y se ha ido de fiesta A celebrarlo con Neymar Y con la hermana de Neymar Pues yo a Vinicius Le echaría la bronca Y lo dejaría La próxima jornada sin jugar Pero esos mensajes Ya no te llegan, tío Es otra época, eh Otra época Pero volaría, eh Volaría un mensaje de Oye, que Vinicius ha ido de fiesta Con la hermana de Neymar Y con Neymar Y han avisado también a Artur Y Y Y algún brasileño más por ahí En fin Acaba El episodio de hoy Por aquí Ya hemos empezado Bastante bien la temporada No ha habido fichajes Y que hemos vendido algo En cuanto a resultados Hemos ganado el torneo En la pretemporada Hemos ganado sobre la Copa Alemania Al Bayern Pintándole la cara a 4-1 Y hemos Ganado Los dos primeros partidos de liga El primero Contra Bayern Leverkusen Prival importante Y el segundo Goleando en Colonia Que la pasada temporada Nos tocó los huevos Pero claro Nos tocó los huevos En esa situación De De ese factor emoción Que teníamos ahí Que el juego No nos dejaba ganar Ningún partido Un poco más Por aquí Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos Mañana Mañana tendremos Directo de modo carrera en Madrid Os pongo el calendario Creo que lo tengo por aquí ¿No? Efectivamente Aquí tenemos el calendario ¿Vale? De esta semana Hoy Ha habido este directo del multiverso La tercera temporada Episodio 11 Mañana Directo de modo carrera con el Madrid El miércoles Chiringuito Chiringuito del Estrecho Reaccionando A partir de las 9 Menos 10 Estaremos por aquí Haciendo un poquito de previa Antes de ese Partido El jueves Acabaremos la segunda temporada El de Modo carrera de Fútbol Manager Con los Piratos del Estrecho Y el viernes Creo que va a ser el final de temporada Con el Cork City Pero va a defender De si me echan Si tengo que repetir mucho Al principio Vamos a acabar la temporada Porque no quedan demasiados partidos Así que eso es lo que tenemos Para esta semana Sábado y domingo libres Y la semana que viene Bastante libres Que vienen los exámenes Y hay que tomárselo con calma Y con tiempo Así que nada Con esto Dejo el Directo de por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Adiós Chau Chau